Magazine 1 Bueno y continuando con más aquí en nuestro programa Magazine 1 Hoy les tengo una sorpresa y es que me acompaña el gran director de teatro Yosbany Medina, ¿cómo estás? Hola Nancy Restrepo, estoy feliz de estar contigo en tu espacio Qué cosa más engrandecedora Gracias, qué lindo, pues fíjeme que el orgullo y la felicidad es mío Son compartidos Gracias, bueno y continuemos o comencemos con contarle a nuestros televidentes Tú llevas muchos años en el teatro, ¿no? Desde el 88 Mucho tiempo No sé hacer otra cosa Nancy, he intentado hacer otras cosas pero todo me sale mal Lo único que puedo hacer es escribir y dirigir teatro Bueno, excelente porque además diriges y produces, ¿no? Y produzco, terrible producirme Bueno, cuéntame, hablemos un poquito de las obras que están en este momento Cuéntame Estamos, tengo el honor de estar dirigiendo tres de los más grandes actores de la escena hispana en Estados Unidos Gabriel Porras, Natalia Ramírez y Rosalinda Rodríguez Tremendo En una obra de teatro culta, sencillamente culta Una muchacha con la cabeza llena de pájaros de Ulises Cala Que es seguramente el dramaturgo cubano más importante del momento Estamos haciéndolo todos los jueves a las 8 y media en Art Spoken que queda en la pequeña Habana Y es un placer porque sabemos que tenemos una gran obra dentro de las manos Que la vamos a llevar a festivales, que la vamos a mover como se merece la profesión escénica, actoral en Miami Y eso nos llena de un orgullo Pues con toda la razón Pero además tú has convertido este teatro en algo muy, muy especial Sí, la idea es, como es tan chiquito, como no nos podemos batir comercialmente con nadie Ni tenemos la intención tampoco Lo que hemos hecho es un culto al arte Y entonces estamos proponiendo espectáculos de una factura artística excelente Con actores conocidos o no, pero que estén en estado de gracia Y entonces estamos Está bueno eso Estamos proponiendo un teatro, el mejor teatro que podamos generar Que puedan generar nuestras tripas Y eso se sabe que el que da lo que tiene da más que el que da lo que le sobra Exactamente Entonces por ahí han desfilado Sonia Smith, Alba, Raquel Barros Y también gente menos conocida como Renato Campilongo Yo no sé Gente que propone lo mejor de su arte Y eso no es fácil Y eso no es fácil Las condiciones en nuestra profesión a veces nos obligan a hacer cualquier cosa Y no exactamente lo que uno quiere hacer Pero las críticas que se han dado Y lo que el público que al final es quien dice Es bueno o es malo son excelentes O sea no hay quien vaya que no quede como se dice con la boca abierta Es que Es que el teatro Tomándole el pulso al teatro de una ciudad Aún no sabemos cómo va la ciudad Y eso lo saben los críticos Y lo saben las personas sensibles que se interesan por el arte Las personas que saben que el arte es lo que va a quedar cuando no estén más los hombres Entonces por esa parte estamos siendo ayudados por la gente de la profesión También por el público que nos sigue, que nos promociona Tenemos una fuerza de boca a boca terrible Como tú ves no tenemos spots publicitarios en ninguno de los grandes medios Todo funciona por medio de previews y por medio de boca De boca y por supuesto de periodistas como tú que nos ayudan a promocionarnos Para eso estamos Magazine 1 es un espacio donde eso es lo que queremos Que la gente se entere de las cosas buenas que pasan en cada lugar Muchas gracias Y hablando de las cosas buenas Tú eres, has sido merecedor porque te has ganado un premio dificilísimo, cuéntame Se trata del Gran Premio Repertorio Español 2011 Para un dramaturgo que vive en los Estados Unidos y que escribe en español Es lo más grande Después de ahí el Pulitzer nada más Es un concurso competitivo Se presenta a una centena de los mejores dramaturgos Que tienen acceso al circuito profesional norteamericano Y entonces la obra ganadora no solo recibe varios miles de dólares Sino que también es producida por la compañía Repertorio Español Que es de lejos la más importante en los Estados Unidos Y entonces yo tuve el honor de no solamente ganar el Gran Premio Dan 5 premios Yo no solamente gané el grande Sino que me han invitado a dirigir la obra en Off Broadway El estreno es en julio 13 Espectacular, que orgullo Todo un orgullo hispano Que rico Entonces estoy muy orgulloso Eso me ha cambiado la vida Como tú podrás imaginar Y estoy haciendo Bueno ya estamos en lo de los castings Y hemos hablado con los actores que pudieran hacerlo La producción será por todo lo alto Como lo hace Repertorio Español Y entonces estoy muy contento Y eso aquí me ha dado también en Miami Ante los ojos de mis pares De la gente de la profesión De los actores de puntería De la gente que están empezando a estudiar el teatro Y que buscan una clase de arte dramático Pues saben que ¿Qué cosa es lo que nos caracteriza? Nosotros buscamos la excelencia Y solo la excelencia Y si entra dinero bien Y si no entra dinero Pues seguimos buscando la excelencia Y de seguro que la encontraste Pero así Porque no es fácil No es fácil O sea ese es un premio Que de verdad mis respetos Muy, muy merecidos Muchas gracias ¿Qué le recomiendas tú a esos actores Que están empezando como director de teatro? Porque el actor Para poderse esforzar Digamos en telenovela Si no ha pasado por teatro Es difícil El que no haya experimentado La sensación Que siente un intérprete en escena No tiene idea de lo que es la actuación Ni en el cine Ni en la televisión Eso Ni el cine ni la televisión Se basa en el arte interpretativo Como tal En el teatro Es donde te muestras La madera que tienes ¿De qué estás hecho? El cine y la televisión Son oficios Oficios Truco Tú entras en tu personaje Grabas un poquitico Corten Y te sales de tu personaje Cuando tú estás una hora y media Delante De un público Que si Si te dan ganas de estornudar Ellos te lo ven en los ojos Si te sale un pedacito de saliva Le caen en los pies Al espectador Pues entonces estás Viendo lo que La vida El oficio de actuar El profesional El grande Entonces Yo les digo a la gente Que busquen por todas partes Hasta que encuentren su verdad Que la verdad está en todas partes Y sobre todo Al interior de uno mismo Pero que el teatro Es la base De todo A partir del teatro Se construye todo Y se accede A las grandes performances Bueno pues Giovanni Muchísimas felicidades Por todo ese trabajo De verdad Que muy merecido el premio De nuevo Te lo repito Porque es un orgullo Estoy súper orgullosa de ti Nancy Muchas gracias Por este Por este tiempo Que yo he pasado contigo Hay cosas Que tienen precio Y que tienen valor Yo sería incapaz De pagarte Esto Este momento De De placer De introspección En el trabajo Que uno hace A veces uno lo hace Así Automáticamente Que lindo Entonces muchas gracias No, que lindo Gracias a ti por tu tiempo Gracias por venir Aquí a Magazine 1 Que es tu casa Cada que quieras Y gracias Muy, muy importantes Por ser parte De la cultura De nuestra ciudad Gracias Porque tú traes cultura Y eso es lo que la humanidad Y la comunidad necesita Cultura Eso nos aleja De las malas cosas Y los malos pensamientos ¿Verdad? Hasta pronto Bueno, muchas gracias Y ustedes no se me vayan Porque continuamos Con mucho más Aquí en Magazine 1 Magazine 1 No Gracias por ver el video